Hola, hola, solo vengo a hablar de un tema sobre las personas que venden cosas. Yo vendo mangos. El vecino vende uvas, pero los clientes no solamente quieren mango, quieren uva. Vienen donde mí, quieren uva, yo tengo mango. Van donde el vecino, el vecino solo tiene uva y ellos quieren mango. Entonces, ¿qué hacemos? Vendemos mango, vendemos uva, vendemos banana, vendemos piña, vendemos de todo. Lo importante es generar un ingreso. No decir no porque no puedes vender esto porque yo lo vendo o no puedes vender lo otro porque yo lo venda. No, comparte. Yo vendo mango, le digo al vecino, mire, venda banana, venda fresa, venda de todo. No me importa que yo tenga de todo porque hay clientes para todo. Unos clientes van a venir donde mí, unos clientes van a ir donde él. Le gusta mi forma de ser, le gusta su forma de ser, le gustan sus productos, le gustan mis productos. Siempre hay clientes para todo. No importa que tu vecino venda lo mismo que tú. No se deben tener envidia, no se debe tener rencor, no se debe. Todos tenemos derecho a ganar. Y lo importante es generar un ingreso diario. Es lo importante. Entonces, vendamos de todo. Sin límites, sin envidia. Generar un ingreso diario.